Disco, Disco, Dios del Amor Y esta es la frustración, Dios del Amor Desde que tu te marchaste, ya no puedo ser feliz Como olvidar bellos momentos, que vivimos hoy Y no pude iluminarme Y para que se mueran de envidia, este es tu grupo ¡Vinos del Amor! No ves que mi vida otra vez no tendrá un amanecer No ves que mi vida otra vez no tendrá un amanecer ¡Y aquí, allá! 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 ¡Quieres el Amor! Como pude amarte a ti, sabiendo que no me quieres Ya no quiero estar aquí, sufriendo por tu amor Ahora que tendrás tu amor Serás muy feliz Yo tengo una pena Pena, que me está matando Yo tengo una pena Que me está acabando Pena de corazón Pena que no la aguanto Que me dé un amor Un amor que sin gratos Pena de corazón Pena que no la aguanto Que me dé un amor ¡Ey! ¡Ey! Tome de corazón Toma de intenso ¿Por qué no quieres? Si no estás listo Eres del Amor No, 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 no No, 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 no Vivos del amor Desde que tú te marchaste Ya no puedo ser feliz No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no